hola a todos bienvenidos un día más al canal espero se encuentren súper súper bien yo como siempre muy feliz y emocionada de poder estar un día más con ustedes y el día de hoy como pueden ver aquí en el título de la descripción estaremos aprendiendo cómo confeccionar paso a paso una falda asimétrica en la esquinita superior de este vídeo te voy a estar dejando un enlace que te dirige al vídeo donde te explico paso a paso cómo realizar tú misma en casa los patrones que necesitarás para elaborar esta falda así que no esperemos más y vamos comencemos lo primero que haremos será ubicar nuestra tela sobre una superficie plana colocando la misma doblada a la mitad vamos a enfrentar los lados buenos o derechos de la misma para que nos quede por el lado de adentro de la tela y vamos a dejar la parte del revés visible hacia nosotros vamos a hacer coincidir el doblez de la tela con la doblez del patrón delantero en este momento vamos a estar planteando y cortando a la misma vez tanto el patrón delantero como el patrón trasero de esta manera podremos ubicar lo mejor en la tela y podremos ahorrar también la misma una vez que hemos ubicado este patrón delantero en la tela lo fijaremos con alquileres en todo el contorno y si no dejamos centímetros de costura cuando estuvimos elaborando el patrón dejaremos el centímetro de costura en este momento luego haremos exactamente el mismo procedimiento con el patrón trasero lo fijaremos en la tela y dejaremos centímetros de costura y centímetros para el cierre como yo voy a estar colocando un cierre visible simplemente voy a dejar un centímetro de costura pero si tú vas a colocar un cierre de esos que no son visibles que no quieres especialmente sino que lo quieres cubrir con una tapetita te voy a dejar aquí arriba un enlace a un vídeo que puedes ir a ver donde te enseño cómo colocar un cierre trasero en una pieza de pantalón o de lo que sea una vez que hemos cortado lo que es el esqueleto base de nuestra falda tanto delantero como trasero nos corresponde ahora cortar la pieza que es asimétrica o la pieza que monta en la parte del delantero normalmente yo los cortes los hago siempre con la tela del revés pero cuando estoy haciendo cortes asimétricos o piezas que van o que tienen que ir montadas o que van como que por encima de algo me gusta planteármelas con la tela al derecho para tener más o menos idea de cómo la estoy cortando y evitar cortarlo de manera correcta y perder material una vez que ya he ubicado la posición que quiero que tenga el patrón en la tela simplemente la voy a fijar con alfileres y luego voy a proceder a cortarlo de la misma manera si no dejaste los centímetros de costura al momento de realizar el patrón recuerda dejarlos en este momento antes de cortar la tela una vez que obtenemos cortadas las piezas de la falda como tal lo que es el patrón delantero y el patrón trasero cortaremos las vistas comenzaremos con la vista delantera que la cortaremos de los retazos de tela que nos van quedando o que nos quedaron colocaremos la tela al doblez enfrentando los lados buenos o derechos de la misma y cortaremos nuestra pieza como ya les he dicho anteriormente si no dejamos centímetros de costura en las piezas de las vistas las dejaremos ahora cortaremos esta pieza dos veces porque la cortaremos una vez en tela y una vez entre tela o pelón para darle un poquito más de firmeza cortaremos esta pieza al doblez por lo tanto tendremos una pieza de tejido bueno o de tela y una pieza de pelón que luego uniremos a la tela ahora vamos con lo que sería la vista trasera y para hacerlo repetiremos el mismo procedimiento que hicimos en la vista delantera ubicaremos nuestro trozo de vista trasero nuestro papel de patrón de vista trasera sobre los restos de tela que nos quedaron después de cortar la falda a diferencia de la vista delantera la vista trasera no se corta al doblez y en vez de ser una pieza completa como no la pieza delantera van a ser dos piezas separadas que van a ir separadas por el cierre de la parte trasera de la falda por ello la cortaremos cuatro veces cortaremos la pieza dos veces en tela y dos veces en entretela para darle un poquito más cuerpo de la misma manera si no le dejaste los centímetros de costura al momento de realizar el patrón debe dejarle centímetros de costura alrededor de toda la pieza para luego poder cortar y antes de retirar nuestro papel de patrón de nuestras piezas base de la falda delantera y trasera vamos a marcar y a cerrar las pinzas sabemos que nuestro patrón delantero tiene dos piezas una pieza base y una pieza sobrepuesta sólo marcaremos las pinzas en nuestra pieza base son dos pinzas y en el patrón trasero marcaremos también nuestras dos pinzas en cada una de las piezas es una pinza por cada pieza del patrón trasero una vez que los marquemos con la ayuda de una rodaja y de papel para marcar costuras procederemos a cerrarlas o lo que es lo mismo a coserlas aquí arribita te voy a dejar el enlace para que pinches y te dirijas al vídeo te explico detalladamente cómo cerrar coser y rematar las pinzas una vez que hemos cosido nuestras pinzas en lo que es el patrón trasero vamos a unir nuestras dos piezas del patrón trasero enfrentando los lados buenos o derechos de la misma como ven a continuación haciendo de esta manera que la parte del revés de la tela nos queda hacia nosotros y las vamos la vamos a unir por lo que sería el centro del patrón que es este punto donde yo voy a empezar a colocar unos alfileres yo voy a colocar alfileres primeramente en lo que son los extremos en el extremo superior de la cintura y en el extremo inferior del bajo y luego voy a tomar mi cierre porque necesito saber a qué altura voy a unir las dos piezas de acuerdo al tamaño del cierre yo te aconsejo utilizar un cierre de 15 o 20 centímetros y lo que vamos a hacer es medir primero como que la distancia que tiene el cierre o esa como esa lengüita que le sobra el cierre yo la medí y quiero que del cierrecito hacia arriba me quede un centímetro para que no me quede sobrante porque eso es como de un centímetro y medio y lo que lo voy a ubicar es ahí a un centímetro por encima de el brochecito con el que se abre y se cierra el cierre y ahorita no lo voy a pegar como tal sino que simplemente voy a ubicar el largo del cierre para saber en qué punto tengo que cerrar la pala me voy a fijar en el brochecito de metal que tiene mi cierre al final en la terminación del cierre y justo un par de milímetros por encima donde está ese brochecito voy a colocar una marca o un alfiler que me sirva como guía y a partir de ese punto que acabo de marcar ahorita que está por encima de ese broche y hacia abajo es donde voy a pasar mi centímetro de costura voy a unir mi falda desde ese punto hasta el ruedo a un centímetro de costura y voy a averlar los bordes ahora en esa abertura que nos quedó en la parte de arriba de la falda que no hemos cosido es donde vamos a ubicar nuestro cierre vamos a hacer coincidir el borde de nuestro cierre superior con el borde de nuestra falda en este caso recuerden que yo voy a colocar el cierre un centímetro por encima nada más de digamos la el brochecito que nos permite abrir el cierre y entonces lo que vamos a hacer es ubicar el borde del cierre con el borde de la falda lo vamos a hacer coincidir de esta manera el cierre tiene de ancho un centímetro entonces lo que vamos a hacer es colocar el cierre a un centímetro junto con mi falda lo vamos a fijar con alfileres y lo vamos a coser de la misma manera a un centímetro utilizando nuestro pie de cierre para ayudarnos haciendo coincidir el derecho del cierre con el derecho de la falda y cosiéndolo desde la parte superior hasta la parte inferior del mismo comenzando por el lado derecho de la falda o de la pieza y una vez que hayamos hecho esto vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento en el extremo que nos queda vamos a hacer coincidir en la parte del derecho del cierre con el derecho de nuestra falda haciendo coincidir el bordecito superior de nuestro cierre con el bordecito superior de nuestra falda y lo vamos a fijar de la misma manera para llevarlo a nuestra máquina de coser y con la ayuda de nuestro pie de cierre coser a un centímetro de costura una vez que tengamos el centro de la falda y lo vamos a meter a un centímetro de costura de la falda y lo vamos a pintar Una vez que tengamos nuestro cierre cosido pasaremos un pespunte aproximadamente a medio centímetro de costura o a un par de milímetros alrededor de todo el cierre para fijarlo mejor. Ahora vamos a trabajar en nuestras piezas delanteras. Empezaremos con nuestra pieza B. Como bien saben en el delantero tenemos una pieza base que es lo que llamamos la pieza A y la pieza asimétrica que es la que sobrepone o va sobrepuesta a la pieza A que se llama pieza B. En este momento nos vamos a enfocar en trabajar en la pieza B. Y como ustedes pueden ver aquí les muestro en este diagrama con flechitas en este momento lo que vamos a hacer es rematar con un sesgo es decir con una tirilla de tela puliendo perfectamente el bajo y el lateral de esa pieza B con ese sesgo. Yo en este caso lo hice con un sesgo negro unicolor que resalte sobre la tela y aquí arribita les voy a dejar el enlace a un video donde les explico los tipos de sesgo para que ustedes decidan cuál de todos los que allí les explico pueden o quieren colocar y cómo es el procedimiento para que lo vean con mejor detalle. Un tip para que este pulidito te quede mucho más bonito, más fino es colocar primero el sesgo en el ruedo y luego en la pieza lateral. De esta manera podrás cubrir la unión de ambos por un lado y no se verá, quedará mucho mejor. Ahora tomamos nuestra pieza delantera base, la pieza A, a la que ya le hicimos las pinzas al principio o al comienzo de todo el proceso, vamos a colocarla con el derecho viendo hacia arriba o hacia nosotros y vamos a enfrentar el derecho de la pieza A o de la pieza base con el revés de la pieza B o de la pieza que sobremonta y la vamos a hacer coincidir la pieza A y la pieza B por los costados a ambas, que queden lineales los costados, que queden alineados todo lo que es el costado y todo lo que es la parte superior de la cintura. Los fijaremos con alfileres o con un hilo y el van tanto en lo que es el costado como en lo que es la cintura para evitar así que se nos mueva. Para asegurar bien nuestra pieza sobrepuesta a la cintura pasaremos un pespunte a medio centímetro o a pie de máquina. Ahora vamos a colocar nuestra prenda o nuestra pieza, lo que es la parte del derecho, tal como ya la tenemos armada y vamos a colocarla con el derecho viendo hacia arriba. Como verás, yo dejé un pedacito de la pieza sobrepuesta que no fijé con alfileres a lo que es la pieza base. La dejé un poquito abierta, la dejé suelta porque ya te voy a mostrar la razón. El hecho es que necesitamos dejarla suelta porque vamos a dejar ese espacio sueltecito y luego es que vamos a coser el ruedo porque el ruedo no puede agarrar la pieza puesta, el ruedo se le va a hacer solo a la pieza base. Entonces coseremos el ruedo y después remataremos o rellenaremos ese espaciocito que nos va a quedar sin coser. Así que para hacerlo vamos a colocar nuestra pieza delantera con el derecho viendo hacia arriba y vamos a enfrentar el derecho de nuestra pieza delantera con el derecho de nuestra pieza trasera para unirla por los costados. Y lo que haremos es fijar los costados de cintura a ruedo y pasaremos un pespunte a un centímetro uniendo ambos costados y luego remataremos los gorillos como es correspondiente. En el lado donde tenemos puesto la pieza sobrepuesta, que es este lado que les estoy mostrando, vamos a coser hasta ese punto y vamos a dejar ese espacio pequeñito hacia abajo sin coser. Y en el otro costado que no tiene nada, así vamos a coser completo, tal como te muestro a continuación. Luego overlaremos lo que son los extremos y los costados de nuestras vistas para luego pegarlas a la parte. Ahora colocaremos nuestra vista delantera con el derecho hacia arriba y la haremos coincidir por los costados con nuestras dos piezas de la vista trasera y pasaremos un pespunte a un centímetro de costura respectivamente. Una vez que nuestra vista está cosida, la doblaremos a la mitad, haciendo coincidir las costuras de los costados que acabamos de pasar para encontrar de esta manera el centro delantero y poderlo marcar con la ayuda de un piquete. Marcar el centro delantero de la vista con un piquete y hacer lo mismo con el centro delantero de la falda nos facilitará el proceso de unión de la vista con la falda cuando vayamos a pegar la misma en la cintura para pulirla. Para pulir la cintura de nuestra falda, ubicaremos nuestra vista primero haciéndola coincidir por los centros y luego por los costados de la mesa. Haremos o enfrentaremos nuestra falda al derecho con nuestra vista al derecho. Primero haremos enfrentando los piquetes centrales de la falda y de la vista y luego lo haremos enfrentando la costura de la vista con la costura del costado de la falda abriendo la costura de la vista y de la falda respectivamente. Repetiremos este procedimiento en ambos costados. Luego colocaremos nuestra falda con la parte trasera de la misma hacia nosotros para terminar de ubicar la vista en lo que sería la parte trasera de la cinturilla. Para ello, abriremos el cierre de nuestra falda y traeremos todo nuestro trozo de vista hacia nosotros. A nuestra vista le hemos dejado un centímetro de costura, por ende debe haber un centímetro de costura que nos va a sobrar en la falda. Y así que asegurándonos que nuestra vista permanezca coincidiendo el derecho de la misma con el derecho de la falda, doblaremos todo ese centímetro que nos sobra hacia adentro de nuestra falda. Ese dobladillo va a cubrirnos el cierre y justo ahí fijaremos con un alfiler. Esta es la mejor manera de pulir nuestra cintura para evitar errores hasta que nos queden puntos sin pulir de la misma. El marcado de alfileres yo lo estoy haciendo primero en estos tres puntos más importantes, o mejor dicho en los cinco puntos más importantes de la falda, que son el centro delantero, los costados y el punto del cierre. Luego, con la ayuda de alfileres marcaremos alrededor de toda la cinturilla o pasaremos un guillimán para después poder coser la misma. Este mismo procedimiento lo repetiremos en el otro cierre. Como puedes ver, el dobladillo queda cubriéndonos el cierre. Por último, pasaremos un pescante a un centímetro de cortura por todo el orillo de la cintura, tanto delantero y trasero, para unir nuestra pieza de vista con nuestra falda. Ahora vamos a simplemente a mover o a voltear nuestra vista hacia arriba. Moverás la parte del cierre, nos queda perfectamente pulida con un dobladillito y nos tiene que quedar al ras del cierre. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es colocar o volcar toda nuestra vista hacia arriba y vamos a pisar esa costura que acabamos de marcar. Y para hacerlo, lo que vamos a hacer es doblar nuestra vista y pasar un despunto de un par de milímetros para la parte de la vista, no en la falda, sino en el lado de la vista, pisando la costura con la vista. Al hacer esto, se nos permite que la vista, cuando la volquemos completamente hacia lo que sería el revés de la pieza, la parte de adentro, sea más sencillo de voltear y nos quede mucho mejor rematado. No nos haga ni bolsitas ni nada de eso. Una vez pisada nuestra vista, lo que haremos es volcar la misma completamente hacia la parte de adentro o hacia la parte del revés de nuestra falda, guiándonos por la línea de costura que pasamos al principio cuando unimos la falda con la vista. Y ahora con la ayuda de alfileres o un hilo y van, vamos a ir fijando nuestra vista mientras la volcamos. Tenemos que ser cuidadosos en la volcada de la vista, sobre todo en la parte del cierre, que no nos quede montado sobre el cierre porque si no el cierre no nos va a abrir. Hay que moverla como un par de milímetros, un poquito más hacia adentro y probar con el cierre subiendo y bajando para verificar que no nos vaya a quedar la vista atravesada y que luego el cierre se nos quede trabajo. Esto lo vamos a hacer cuidadosamente en ambos lados del cierre y luego simplemente con alfileres o con una basta vamos a ir fijando toda nuestra vista a la falda volcada para asegurarnos que la misma no se nos mueva al momento de pasarle la costura. Finalmente pasaremos un pespunto alrededor de toda la cintura para fijar la vista y evitar que se nos mueva. Este pespunto lo podemos hacer a máquina o a mano según sea tu preferencia. Y ahora tomaremos un botón y lo coseremos en la parte superior de nuestra cintura, de nuestra falda, justamente en la esquinita donde tenemos nuestra pieza sobrepuesta calzada. Esto nos va a dar la idea de una falsa abotonadura. Lo coseremos a mano y lo remataremos bien para evitar que se nos vaya a caer. Ya con esto estamos casi, casi, casi a puntito de terminar nuestra falta. Y ahora sí nos encontramos en el último paso para terminar nuestra falta. En este momento vamos a realizar o a pulir el ruedo de la misma. Y para hacerlo vamos a tomar un marcador o un jaboncillo de sastre y vamos a marcar la distancia que queremos manejar del ruedo. Yo voy a estar marcando entre unos 3 y 4 centímetros aproximadamente y voy a realizar esta marcada alrededor de todo mi ruedo, es decir, tanto en la parte delantera como en la parte trasera para luego poder doblarlo y fijarlo con alfileres o con una basta para luego poder llevarlo a la máquina de coser. Yo aquí ya he doblado mi ruedo y como puedes ver me he asegurado que la pieza sobrepuesta no esté cosida con el ruedo porque no puedo hacerlo de esta manera. Voy a doblar todo mi dobladillo y voy a coser desde donde está el costado, donde está la vista sobrepuesta, todo el alrededor y voy a terminar antes de llegar a lo que sería el nuevo costado. Voy a llegar hasta ese costado, hasta ese punto que te estoy mostrando, asegurando de mover mi pieza a un lado y al otro para asegurarme de no fijar. Por último no te olvides de colocar tu falda del revés y coser ese huequito que nos queda abierto en el costado del espacio que dejamos sin coser al momento de unir el patrón del entero con el trasero. De esta manera ya nuestra falda nos quedará lista y rematada. Y este ha sido el resultado final de nuestra falda simétrica. Espero te haya gustado, te haya servido, pero sobre todo te haya inspirado. Antes de despedirme quiero dejarte por aquí mi Instagram para que si gustas vayas a seguirme por allá porque estoy compartiendo constantemente contenido complementario al canal. Así que los voy a estar esperando por allá. Y ya saben, si me extrañan antes me mandan un mensajito también por allá. No siendo más, nos vemos pronto en un próximo video. ¡Chau!